Dos hermanas, una ya se operó, se hizo los senos y la otra está esperando ahí ahorrando el dinerito para que se lo pueda hacer. Se llevan cinco años pero realmente parece que son gemelas, parecería que no se llevan tanto tiempo y esta que es la que no se ha operado todavía pues está deseosa de poderlo hacer porque ha visto como su hermana ha quedado de bien. Pero cuéntame tú que eres la que se operó ya, cómo te sientes, cómo fue el proceso, si estás feliz, si te sentiste segura, cuéntamelo todo. Sí, mira yo llevo ya como un mes operado, la recuperación me fue espectacular, todo espectacular y me quedaron espectacular gracias al doctor Martínez que fue el que me operó a mí, yo estoy súper conforme, súper agradecida con él y muy contenta la verdad. Y gracias a My Cosmetics Surgery que te hacemos todas las pruebas, todos los análisis, todo para estar seguros de que tú estás en perfectas condiciones para operarte. ¿El tamaño te lo recomendó él o ya tú tenías seguridad de que era la cantidad que tú te querías poner? No, yo en realidad no tenía seguridad que me iba a hacer porque yo tenía muy poquito, pero el doctor me recomendó el ideal y vaya, me encantó el tamaño que él me recomendó. Y te encantó cómo te quedaron, ¿tú eres casada o soltera? Casada. Sí, ¿y qué dice tu esposa? Ah, mi esposa está encantada. ¿Y tú eres casada o soltera? Soltera. Pero bueno, estás loca por hacerte el procedimiento, ¿por qué? ¿Qué te pasa también? Tienes poquitito. Tengo poco seno, sí, estoy ansiosa por tener la personalidad. Y por supuesto por hacértela aquí en My Cosmetics Surgery. Es que es una clínica muy asegurada que te da mucha seguridad y no cubre riesgos ninguno. Ninguno, ninguno porque llevamos 20 años, 20 años cuando todavía ellas no habían nacido, ya nosotros estábamos regalando belleza, regalando seguridad, subiendo la autoestima de las mujeres, haciendo la felicidad de los hombres también porque su esposo, ya ella lo dijo, está contentísimo. ¿Y tú tienes novio? No, soltera. Soltera y sin compromiso. Pero ahora cuando te hagas la operación, tú verás que vas a encontrar novio. Sí, claro. Esperamos. Así que si quieren hacer felices a sus parejas, si quieren ser felices a ustedes mismas, si quieren tener toda la seguridad de un procedimiento, no lo duden, marquen 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetics Surgery. Gracias a las dos. 305-264-9636